No está solo, es un llamado a los adolescentes chinos a mantenerse lejos de las drogas. No es cualquier solicitud, se trata de una canción lanzada por la policía en la provincia de Qinghai, al noroeste de China, desde inicios del año. Me parece que esta canción es del gusto de los jóvenes. Estamos tratando de cantar una canción positiva para advertir que se alejen de las drogas. El ritmo de la canción, y el que los propios agentes policiales le interpreten y actúen en un video, ha hecho muy popular esta pieza musical entre los adolescentes, con quienes la rápida distribución de drogas está generando todo tipo de problemas. Ahora todos en China interpretan el mensaje de mantenerse lejos de las drogas. Con información de la oficina en Qinghai, China, Noticias Xinhua.